Está abierta. Ven, ven. ¿Noah? Joder. ¿Noah? Hola. ¿Y esto? No sé, voy a mirar allí. ¿Noah? Joder. Aquí no está. Aquí tampoco. Lo habrá matado. Como ahí quería mi hermano. Tranquilízate. Si no está, es buena señal. Ese hijo de puta es un asesino. Lo siento. No puedo más con esto. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Está loco. No busques una explicación. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a encontrarla? No sabemos de dónde está ese hijo de puta. Deberíamos llamar a la policía. No, todavía no. Necesitamos pruebas. Primero tenemos que encontrar a Costas. ¿Pero cómo? Es gay, ¿no? ¿Dónde están todos los gays y encima con foto? En Grindr. ¿Eso qué es? Una aplicación de ligoteo. Solo tenemos que buscarlo y quedar con él. Le dices que no tienes sitio y él te dará su dirección. ¿Y yo? Él no te conoce. Vamos, has llegado hasta aquí, ¿no? Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Mira. Primero crearemos un perfil. A ver, ¿qué nick te pongo? Nick? Un pseudónimo, un nombre para el perfil. No sé, ponme... X-Men 23. X-Men 23? En plan, 23 centímetros? No. Ni edad. Oh, vaya. Qué pena. Entonces, edad... 23. Moreno... Pero castaño... Altura, 1,80. Peso... 62. Activo o pasivo. ¿Qué? Activo o pasivo. Si te gusta follar o que te follen. ¿Hay que poner eso? Hombre, suele ponerse. Más que nada para que no haya confusiones. Activo, activo. Activo. Vale, fiera. Tranquilo. A ver... Tendríamos que poner pasivo. Porque tu hermano lo era. Y entonces costa, seguramente, ser activo. Pero vaya... Me da bien saberlo. Exacto. ¿Qué haces? Necesitamos una foto para el perfil. Bueno. A ver... Está bien, pero... Ahora ponte un poco más sexy. Quítate la chaqueta. ¿Por qué? Porque tienes que gustarle. Si no, no querrá quedar contigo. Venga, va. No seas vergonzoso. Quítate esto. A ver... Bueno, ya está bien, ¿no? Está bien, está bien. Vamos a ver si lo encontramos online. Por aquí. A ver... Por aquí... Por aquí... Este... Este es. Su nick es chulazo Barcelona. Déjame ver. Quiero ver por fin la cara del asesino de mi hermano. Aquí se le ve mejor la cara. Venga, queda con él. Bueno. Ahora solo hay que esperar que conteste. Joder, qué nervios. Me estoy meando. Voy al baño. Tengo hambre. Voy a ver si hay algo en la cocina y preparo algo. Vale, vale. ¿Qué haces? Ven, baila conmigo. No, no. El baile no es lo mío. Además, con todo lo que está pasando... Tú nunca haces nada sin pensar. La vida es corta y hay que disfrutarla. Ven. Esto no está bien. A ver. ¿Y cuál es tu historia? ¿Mi historia? Sí. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supe el qué? ¿Que era gay? Sí. En realidad... Siempre me he fijado más en los chicos que en las chicas. Fue algo progresivo. Empezó como una curiosidad y acabó siendo una opción sexual. Pero no lo tuve nada fácil. Mi madre se pensaba que estaba metido en drogas. Y me interrogaba cada vez que salía. O cada vez que llegaba media hora más tarde. Un día no pude más y en una de esas le dije que era gay. Se puso a llorar... Y en ese instante llegó mi padre. ¿Te echaron? Lo peor no es eso. Lo peor es que no han querido saber nada de mí. Vaya putada. Pues sí. Con solo 16 años fue muy duro intentar salir adelante. Pero aquí estoy. ¿Y en el amor? En el amor... Estoy en stand-by. Así que de momento solo. Ya aparecerá alguien. Ya he contestado. Joder. Qué rápido, ¿no? Debe tener muchas ganas. Un momento. Espera. Para, para, para. Déjame. ¡No! Ya está. Pues ahora vas e intentas que confiese. Antes de entrar me haces una llamada y no cuelgues. Así podré escuchar y grabar desde mi móvil todo lo que pase. Así tendremos una prueba para la policía. Ah, sí, sí. Ok. Es fácil. Le pregunto si ha asesinado a mi hermano. Y cuando responda que sí, como lo tienes grabado, ya está, ¿no? Pero es que estás loco. ¿Cómo voy a confesármelo así como así? Si me lo confiesa, querrá matarme a mí también. Vaya mierda de plan suicida. Bueno, tranquilízate. Respira aún. Ah, cálmate. Joder, es que lo ves todo tan fácil.